Bolivianos y bolivianas, hoy me dirijo a ustedes para emitir el decreto supremo de 6 de agosto del 2023 en cuyo artículo único resuelve que todos los ciudadanos, varones, mujeres, niños, niñas deben permanecer en sus hogares en compañía de sus seres queridos para disfrutar de las mejores películas bolivianas. ¿Por qué estás jodiendo? Es que tengo que ir a ver películas en mi casa. ¿Por qué estás jodiendo? ¿No escuchaste el decreto? Amigo, 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 ¿por qué estás jodiendo? ¿Por qué estás jodiendo? En estas fiestas patrias, F10 está de película. Las mejores películas bolivianas. Este domingo, 6 de agosto, F10 está de película. El cliente prefiere gastar su dinero en el chulito. Chulomán a las 13 horas. Igualito vas a morir esta noche. El haberlo a las 17.30. Con esas chicas, si logran que les den un peso, ya te quieren que les den un peso. Engaño a primera vista, 21 horas. Yo me amo. Jonás y la ballena rosada, a las 23 horas. Señor presidente, señor presidente, ¿estas películas tienen derechos y sus respectivos permisos? Sí, todas las películas tienen derechos y sus respectivos permisos. Este lunes, 7 de agosto, F10 está de película. Para que sepas cómo molestarme. La maratón de Dame tu corazón, Cholita, a las 5 horas. Semanderio de elefantes, a las 12.30. ¿Y para qué van a querer derrotar la muerte? ¡Qué opa! Senaquina, a las 14 horas. Un sorbito y un chorizo donde vuelvo. Es para cuando me falte fuerzas. Licorcito de coca, a las 16 horas. Carajo, ya vas a ver cómo esos indios brutos se hacen sentir. Los hermanos Cartagena, a las 17.30. Maestro, mi plata. Mi ropa, carajo. Mi plata, carajo. Mi socio, a las 19 horas. Nunca. He aceptado ni aceptaré un soborno. El atraco, a las 20.35. ¿Por México cuánto cuesta? Esto no es un supermercado. American Visa, a las 22.30. Señor Presidente, señor Presidente, ¿dónde podremos ver estas películas? Todas estas películas podrán verlas por F10. Disfruta en estas fiestas patrias de todas las películas bolivianas. Una tras otra, sin separarse de la televisión. Es solo para Patriotas. Ya, pues levantate. Ya, pues levantate, vaya. Corre, corre. Solo por F10. Estas películas son auspiciadas por Droguería Inti. Porque con salud todo es posible.